Música 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Cállate, cállate! ¡Me has acabado ahí! En la salida te voy a ir con las bicis, con las flacas, ¿vale? ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Eh? ¿Dónde vas, tío? Me voy a dejar de quitar ni el chalet o coño ¿Y el choque? ¡Y el U! ¡Uf! Tengo que quitarle aire a la rueda delantera, chaval Me he metido dos viajes Pero que has ido a irme Todo es precioso ¡No! 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 Pero que ya da asco verle. Mira a ver si se escapa. Me aburro. Me aburro. ¡Gracias! ... José no siente nada Ya le he tocado el pitol a la Greenpeace y mira, en Isimuto y palmerita ahora tiene hambre y hay que correr el abuelo se suma todo por fin y luego otra vez y las de la aire y 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 ya ya pero está con la con la hierba tan crecida ya hemos hecho el objetivo de los 100 son las 2 y 29 y ya estamos aquí llegando a casita y 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